Situación que se vive en cuanto al tema de los accidentes a bordo de motocicletas, en este preciso momento ya las autoridades correspondientes de la Policía Nacional Civil y Fiscales del Ministerio Público retiran el cuerpo de la motociclista quien falleció esta madrugada cuando derrapó a bordo de la unidad una motocicleta Navi Honda, color blanca, la cual pues quedó destruida y a pesar que la conductora tenía todo su equipo de protección pues falleció por politraumatismo, informaron bomberos municipales, tal como lo indicamos ella ha sido identificada, se confirma, se trata de Jacqueline Maas de Valencia de 41 años Jacqueline Maas de Valencia de 41 años quien falleció en este lamentable accidente de tránsito, ya el paso de vehículos empieza a fluir ya que el cuerpo está siendo ya retirado por las autoridades correspondientes y si mucho, unos 10 minutos es lo único que se espera para que finalice la diligencia acá de la joven identificada, repetimos como Jacqueline, Ayandiris, Gabriela Maas de Valencia de 41 años posiblemente la señora se dirigía hacia su centro de labores cuando lamentablemente sufrió este accidente de tránsito, también se registró otro periodo